La Biblia Avísame, Raúl. Bueno, salen, ven a un paso. Aderece adelante, a la izquierda, atrás, en el sitio. No viene adelante. No viene aquí, Camila. No puede venir adelante. No puede venir adelante, no te voy a montar. El pompis es tu talón. Rápido, eh, rápido. La derecha, la derecha. Ábrela ahí, Pablo. Allí no puede. Pablo, abre un poquito ahí, ¿no? Señores, cuando salgamos, salimos en tercera, eh, por derecho. No te llames más, Raúl. ¿Qué va? Pablo, un poquito más, el compás. Ábrele, ábrele, Pablo. Esto, Pablo, oílo, me diga. Sigue, Pablo, oílo. Esto es, escúchalo, que ya está aquí el miércoles. Vamos allá. La salida con tercindición, eh. Pero venga, hambre. Yolido. ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!